Hola, ¿qué tal? Soy Verónica, esto es de Película. Bienvenidos. Aunque parezca mentira, la poligamia se está poniendo de moda en algunos países de Europa Oriental. Como por ejemplo en Kazajistán, donde existen las tocal, mujeres que se han convertido en las segundas, terceras, cuartas o quintas esposas, pero que gozan de los mismos privilegios y beneficios que la primera. Un hombre puede llegar a tener varias mujeres y alcanzar a tener cientos de hijos. Esto surge en respuesta a una situación existente. En Kazajistán existen siete mujeres por cada hombre. Y si proliferaran solamente las familias monógamas, según el gobierno, quedaría en un futuro una proporción de 50 mujeres por cada hombre. Soy un hombre polígamo. Mi sueño es tener 30 o 40 hijos. Kenishbek Satok tiene 57 años. Un empresario de Kazajistán que, gracias a su dinero y poder, puede darse el lujo de tener legalmente varias esposas. Tengo dos esposas. Una vive aquí, en Almatí, donde tengo una casa. Y la otra vive en Astana, en otra casa que tengo. Con su primera esposa tiene tres hijos. La conoce desde la escuela y no quiso divorciarse de ella. Su segunda esposa es Diana, una mujer divorciada. Cuando me casé con Diana, ella tenía 25 años. Se había quedado viuda y tenía ya dos hijos. Yo me hice responsable de ellos. A los 55 años tuve una hija más, Amina. Cuando la llevo a la guardería, me preguntan si soy su abuelo. Y yo contesto que soy su padre. Hoy, Kenishbek se encarga de los hijos de Diana como si fuese su verdadero padre. Sorpréndase. Él quiere tener una tercera, hasta una cuarta esposa. Me han dicho que quieren ustedes casarse. Sí, pero no queremos simplemente casarnos. Queremos casarnos con un mismo hombre. ¿Cómo se llaman? Yo soy Sultanat. Elia es mi amiga Satira. ¿Quiere acompañarme y vivir en una familia polígama? Esta tradición en Kazajistán se practica desde hace miles de años. Si tienes dinero y quieres más hijos, solo debes buscar a una tokal. Nombre que recibe la segunda, tercera o cuarta esposa de un kazajo. Pero no queremos ser solo nosotras dos. Queremos proponer solo a dos mujeres más. Naturalmente eligeremos a las mejores, que puedan tener hijos como nosotras. Las tokal son una tradición islámica que permite a un hombre casarse hasta con cuatro esposas. Cada una de ellas viven en casas separadas, sin mantener ningún contacto. Él no podrá estar con las cuatro al mismo tiempo, así que cada una estará con él durante un día acordado. Lo decidiremos entre nosotras y no le hablaremos a nuestro esposo sobre el acuerdo. Hasta 1921, el 80% de la población kazaja practicaba la poligamia. Hoy un grupo de habitantes de esta ex-república soviética quiere revivirla por una razón. El hombre es polígamo, lo quiera o no. Así fuimos creados. Prohibir la poligamia va en contra de la naturaleza humana. Hoy en día, en Kazajistán, hay siete mujeres por cada hombre. Si continuamos teniendo familias monógamas, en el futuro habrá 50 mujeres por cada hombre. En Utah, Estados Unidos, la familia Darger es muy particular. Un padre, tres madres y 25 hijos conviven en la misma casa. Todos son mormones y siguen una tradición que se les impuso por seguir su fe. Creo que se va a empezar a ver en público a más personas como nosotros. Muchos de nuestros amigos y familiares han dicho, ahora puedo decirle a la gente en mi trabajo quién soy. Las primas Alina y Vicky se casaron con Joe Darger en 1990. Unos años después, se les unió Valerie, la hermana gemela de Vicky. Me enamoré de este hombre y tenía ese amor recién descubierto, pero también un poco de envidia de su historia y de la profundidad de su relación, que yo no podía alcanzar entonces. A pesar de que en Utah está prohibida la poligamia, ellos se mantienen más unidos que nunca. La rama principal de los mormones prohibió la poligamia en el siglo XIX, pero los Darger pertenecen a una minoría que continúa con esta práctica. Así como corresponde a los adultos elegir libremente lo que quieren, no me corresponde a mí decir a nadie. No puedes elegir amar a quien amas. Esto significa querer a más de uno. Que no vas a aseñarte a un solo compañero o compañera, si se puede tener dos o tres y un largo etcétera, sin miedo a represalias. Me llamo Teresa y este es mi novio Scott y este es mi novio Larry. En Norteamérica ya es un fenómeno social. Están surgiendo comunidades poliamorosas y polifamilias en todos sus estados. Felices y satisfechas. A miles de kilómetros de Kazajistán y los Estados Unidos está la aldea de Buruar, Seúla, en Nepal. Aquí, entre gigantescos picos del Himalaya y verdes valles, vive Tsepatlazmi, una de las pocas mujeres en el mundo que puede tener varios esposos. Se llama Poliandria y es una tradición que se conserva de generación en generación. Queridas mujeres del extranjero, tener tres maridos es realmente lo mejor. Así toda la familia puede estar junta y nosotras, las mujeres, nos hacemos más ricas. Ella, Tsepal, tiene 36 años. Está casada con los hermanos Toha, con quienes tiene cuatro hijos. Los tres mayores son míos y el más pequeño de mi hermano. Estoy segura de ello porque mi primer marido no estaba en la aldea cuando ocurrió, con mi segundo marido. Este tipo de matrimonios en Nepal son arreglados. Según la tradición, la mujer se puede casar con los hermanos de una misma familia para conservar sus tierras unidas tras la muerte del patriarca. Mis hermanos y yo somos como una sola persona. Cuando el hermano mayor está fuera de casa, el mediano duerme con la mujer. Y cuando se va el mediano, entonces el menor comparte el hecho con la mujer. Mantener unidos a los hermanos significa obtener mayores beneficios al trabajar sus tierras agrícolas. Pero en el caso de Tsepal, existe un pequeño problema. El hermano más joven ha estado todo el rato fuera de casa, por eso todavía no ha dormido con su mujer. Si manifiesta este deseo, los demás hermanos saldremos de casa ese tiempo. Todavía no he hecho el amor con mi mujer. Soy virgen. Generalmente, la familia de los esposos escoge a la mujer con quien contraerán matrimonio sus hijos. Tras la ceremonia, los diferentes hijos, productos de las uniones, reconocerán al hermano mayor como su padre y a los menores como tíos. Estamos de acuerdo en que no hay diferencia en cuál de nosotros toca a Tsepal o duerme con ella. No hay celos entre nosotros. Tsepal y sus tres maridos conviven en la misma casa. Los hombres alternan sus trabajos tanto en el campo como en el hogar. Del modo que ella nunca está sola. El tener más de un marido es bueno para todas las mujeres. No tiene que preocuparse por los niños, porque tiene varios maridos para mantenerlos. Sin lugar a dudas, la poligamia, el poliamor y la poliandria son formas diferentes de ver la unión familiar y el amor. Algunas antiguas tradiciones y otras nuevas costumbres que seguramente continuarán surgiendo. No tiene que preocuparse por la unión familiar. No tiene que preocuparse por el país. Y no tiene que preocuparse por el país. El precio es bueno para todos los niños, porque tiene que restaurar un gran homenorado.